Aquí vienen los hermanos de la congregación, ve. ¿Aquí ve? ¿Parquen ahí? Vengan para acá. ¿Aquí pajes de este lado? ¿Tienes cuidado, Neto? ¿Para acá, para acá? Me acompaña Juan Santos, Kelvin, Cristóbal. Neto, pajes para acá. Ahí está Yuca en la moto. Está mojazón, va. ¿Qué tal, Juan? Bien, bien. ¿Qué tal, Neto? Pon el casco a ver qué tal. Bien, hermano. Ey, ¿qué le dijo la policía ahí en el retén? ¿Ah? Ey, ya se iba a ir. Toma, Kelvin. Ve a si puede grabar así. No le voy a poner los dedos. ¿Ve, Cristóbal? Ey, es que una policía ahí en el retén que había, va. Sí. Le dijo a Neto que... No, el compañero de ella que le dijo. ¿Usted quiere casar con ella? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo te va con ella? Es Neto como que va para la luna, va. Sí. ¿Cómo que va para la luna? ¿Ah? ¿Qué te dijo la muchacha? ¿Cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? ¿Qué tal, caco, Neto? ¿Ah? ¿Cómo le ha traído los lentes, pe? Sí. ¿Qué le dijo, Neto? ¿Qué te dijo? Ya tenía. ¿Cómo le dijiste? Ya tenía novia. Ya tenía novia. ¿Cómo le dijo la policía a él? Le dijo que se quería casar con la muchacha policía que estaba ahí. ¿Qué le dijo Neto? Yo la escuché bien. Le dijo que ya tenía, ya le dijo. ¿Cómo le dijo? Que ya tenía, ya le dijo. Sí, ya tiene. Ahí le dijo. Sí. Nos vamos a casar esta semana. Ey. Qué geneto, hasta la policía conquista. ¿Cómo estamos, Toba? ¿Todo bien? Vení por acá, Toba. Ay. Ey. Cristóbal, que descubrió América. Centroamérica. Aguario. ¿Qué vamos? Este Cristóbal, si anda con todas las leyes. Bueno, le falta el caballo, ¿verdad? Ahí andamos. ¿El caballo andamos? ¿Recuerda que en caballo andaba usted? Cristóbal, Colón. Caballo. Verá que es puro caballo. Ey, con puro caballo. No, dije Cristóbal, que fue que él venía en el mar, dije. Sí. Y vio que se miraba a tierra. Dije, ya descubrió que estaba Centroamérica. América. Néstor, ¿y usted tiene todo lo que culpeza usted con miedo y llena, Néstor? ¿Con frío, Aní, o qué? ¿Qué decía Néstor cuando los detuvieron ahí? No, no. Fue ahí retener policiales por todos lados. Sí. Pero... Hay que andar legales, papá. No, hay que andar legales. Pero nosotros estamos legales, hijo. ¿Sí, Néstor? ¿Sí? ¿Ah? Sí. Es Néstor lo mismo que culpeza. Sí, suspenso va, ¿por qué suspenso le puso? A niñales, es cómodo va. ¿Ah? ¿Por qué sí? Pues sí. Ey, ¿entonces? Ahí estamos. Vamos a comprar la comida. Vamos a comprar la comida para ir a Andenilla Carmen, ahí a grabar un video. Vamos ahorita. Estamos en la Puebla. ¿Está tranquilo, Kelvin? Todo tranquilo. Yo lo escucho, suspenso a usted. ¿Ah? Tranquilo. Como decía, con frío, todos mojados los ojos, ¿no estamos? Sí. ¿Vamos? Sí. Sí. Vamos a comprar la comida que nos, bueno, nos invitó un amigo ahí. ¿Qué va? Y yo los invité a ustedes porque como ustedes son las personas que me ayudaron a trabajar en la carita de Andenilla Carmen. Ajá. Ellos están dificultosos porque en la moto andamos. Muéstrenles allí. Sí. Pero andamos aquí, este, ya les voy a decir. Ahí están las naves, pe. Ey, Lucas López Ramos se llama. Lucas López Ramos. Ramos nos mandó para que compramos una comida y fuéramos con niña Carmen. Así es que ahí nos esperan que ahí les va a estar el video. Y les queremos contar también ahí, este, sobre lo de la casa que hoy ya está terminada. Como ustedes me ayudaron a trabajarla. Toma, quería ir pero nunca se me dio la portada. Sí, cabal. Es que como no cabíamos en el carrito. No, 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 pero hoy vas a ir a conocer. Hoy voy a conocer. Allá te estaba saludando en el video que viste conmigo. Gracias, suscriptores, por los saludos que me envían porque sea el buen salvadoreño andaba, ¿verdad? Pero cuando me enfermé, ya luego quise ingresar, dijeron que ya no había cupo o que ya estaba otra persona. Él vive solito en esto, como murió la mamá. En la medida de lo posible que podamos reunirnos, nos vamos a reunir y grabar un video. Sí, vamos a ver. Sí, a lo bien. Hay los suscriptores que me han visto. Gracias, saludos a todos. Verdad, a los que me vean este video. Hay que luchar para seguir adelante. Pongas listo, cheque. Pongas listo porque como hoy ya viene el invierno y va a estar al cuadradito, este hombre va a aligerarla. Este hombre va a querer casarse de nuevo, ¿vale? Sí, sí. De nuevo el casamiento, ¿vale? ¿Y uno, Neto? Claro. ¿Pues sí? Neto, andamos un montón de cabezas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cuatro. Sí. Miren, porque él dijo, miren, pues. Sí, pues. Pura, muyolón, Neto. Ahí estamos con la comida, ¿vale? Ahí estamos. Ahí está, aquí. Ahí está, vienen los mero. ¿Quién dice que Cristóbal no es con la feria? Ahí estamos. Tranquilo, ¿tú? Ahí con cuidado. Con cuidado, espera, acá para un carro, espera. Me voy a hacer un paja con todo aquí. ¿Está, Kelvin? Vaya, paja para acá. Ey, toma la cámara, ¿quién? Neto, pura, siempre. Paja para acá, Cristóbal. Ahí viene Cristóbal de, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Dale, Cristóbal, dale, ¿qué? Dale, Cristóbal. Dale, Cristóbal. Dale, Cristóbal. Dale, Cristóbal. Allá, allá, allá. Ey, andamos mojados, lodosos. Cristóbal, andamos un poco. ¿Y aquí? ¿Para vamos a trabajar o qué? Aquí, a ver, para dónde es, ¿no? No, nos hemos traído. Ahí vamos cansado. Ay, para qué quieren, camina. Aquí, para que descansen los amostos un ratito. Para que descansen los amostos. Para que descansen los amostos. Las amostos. ¿Cuántas cabezas andamos? Ah, andamos cinco cabezas humanas y cinco cabezas martiridías. A ver cómo se llaman. Para que lo se sienta algo. El cabezo que anda, el cabezo que anda, el cabezo que anda calito así es la pelota. Sí. Mamá y el piloto. Ey. Como que el tentejo se... No se... No se... No se... No se... No se... No se... El cabezo que anda en orden. No. Está preparado. No, no. Una leche. ¿Tiene? Sí. Sí. ¿Qué le dijo de la chamanca que estaba allí? ¿Cómo le dijo la policía? ¿Cómo le dijo? No se acuerda ya. No se acuerda ya. ¿Y usted ya conocía a Cristóbal? ¿Ah? Sí. ¿Y ustedes no se han saludado? Salúdenlo. ¿Cómo estamos? Amigo. ¿Cuándo se va a quedar? Al rato. ¿Y me va a invitar? Claro. ¿Qué semana o qué mes? esta semana que viene la semana que viene y como ya ya está lloviendo y qué va a ser de bueno tamales de comida fiesta fiesta todo de todo un solo de la novia de la la olla ya se la llevó y ya no la pudo y carlita le ha regalado una olla pero el hombre así ya llevó la olla no la pudo también también hay una puerta una lámina la puerta de la casa donde la va a llevar ya está y porque yo le decía la muchacha que se quedaba con ella pues se le sufría de la policía no se acuerda como le dijo el policía y como le dijo el policía y como le dijo el policía no quiere casarte con ella como le dejo de serio le dijo el policía y no te gusta ella que era una policía como le dijo neto no ya tengo novia le dijo ya tengo novia le dijo una risada tiró a la bicha me caso esta semana le dijo así lo dijo guau te golpeaste trabajando y haciendo la milpa no lo estoy hablando de la milpa no le toque digale viera lo que me venía diciendo ahorita me dijo que cuando se case con la novia dice que le tiene que pedir permiso a él para salir de que se viene para san juandis así me venía diciendo si ajá en serio le va a decir a él que él manda dice que le va a decir es que este hombre es rey es rey para ellos ah como le va a decir que no vaya a fuego a vender para salir yo le mando ah usted la manda y tiene que pedir permiso permiso y si no no hay nada nada ajá si y la van a llevar o como si no salga tiene un candado ah con un candado es que se secuestra el caballero y alguna cadena no tiene es que tiene esto que él va a mandar a la esposa que lo que él dice la van a cerrar es serio este hombre para que no salga dice que lo que él diga se va a hacer que es un día y le va a comer una boya de café le va a coger una boya de café para estar viviendo y el hombre dos cabezas venga tiene que al darle la leña la leña y que otra cosa agua va a venir el pueblo a comprarle las cosas que va a comer claro para hacer los dos es cristina unos dos vengas ah venga y la diferencia para que van a dar eso y para que anden de la mano si y los bracetes Ya, está ahí por el parque. ¿Así es? Sí. No le creas. No le digas. Cuando alguien le quiere tocar, es prohibido. No le toques. No le toques. Es prohibido. Está bien entonces. Este neto toca corazones. A ver cómo es el nombre. ¿Cómo se llama aquí para allá? Yo creo que ese camino va a parar. Estamos cerca de San Poncho. Sí. Venga para acá campeones. Venga. Para allá. El terreno que vamos a comprar es todo eso. Para allá. ¿Y Neto? Aquí vamos a venir a hacer la despedida de soltero de Neto. Venga Neto. Vamos a comprar todo ese terreno. Aquí vamos a hacer la despedida de soltero. Y aquí es parejo. No, pero... Aquí vamos a celebrar el baby shower. ¿Cómo se llama? Y mire. Ahí se consigue la cadena para que la cadena... Ah, una de estas cadenas que tiene. De esta es la que quiere Neto. Tuele mano. De esta, mire. De esta cadena que va a tener. De esta que va a tener. De esta. ¿Para que no se le vaya la esposa sin permiso tuyo? Sí. Pero algo delgadita que es la cadena usted. ¿De esta cadena? Ajá. Algo delgadita que va. ¿Cristobal Colón? Pues sí. Mero que descubrió América. Ahí estamos, ahí estamos. La América. Estamos, ah. Este Cristobal tenía... Díaz te están pidiendo, quiero ir a un video con usted. Ajá. Y Galán, ¿por qué anda su moto? Sí, andamos. Ajá. Bien fácil, se mueve. Y me dio el policía, y me dijo, no, que yo ando con él. Y le dije, ahorita no puedo irle. ¿Ves que van a estar? Todo. Sí, me mandaba rápido. ¿Qué dije y le dije? No, le dije ya. Bueno. Le di saluditos a Lucas ahí. ¿Cómo le dije que es el muchacho? Lucas va. Lucas, dijo usted. Lucas. San Lucas. A todos los suscriptores que los venden. De todo el país que sea. De Virginia. ¿Y cómo? Le aclanta. Salud a todos. A toda esa gente. Que nos ven. Pobrecita ella. Que nos den un like, que nos den vista. Sí, pues. Al canal de Jeremia. Para eso, que vamos fuerteando. Sí, ahí está andamos. Luchando, pero andamos. Lucas López Ramos. Saluditos allá en La Usa. Ya compramos la comidita. Ah, para el que le mandó la comida. En otro video. ¿Cómo se llama él? Lucas. Lucas. En otro video vamos a llevar ahí a Nia Carmen con nosotros. Para allá vamos. Gracias a él. Creo que va a ser el día de mañana. Vamos a comprar ahorita para comer. Ajá. Hemos comprado puro casamiento frijoles negritos. No, arroz negrito. Entonces, Aneto, ¿le gusta el terreno como comprar o no? Sí, claro. ¿Ahí va a vivir? Ah, sí. Ah, sí. Vamos a comprar todas al terreno esta llave. Está bien. Sí. No sé. Vaya la escritura. ¿A nombre de quién la va a poner? Solo de usted? Ah. Una esposa también. ¿Y si se van a casar tienen que poner los dos? No. A nombre de él va a estar la esposa. Ah, a nombre de él. Deje que le va a dar el apellido a usted. Ah, la esposa también. Pero al final no ha dicho con quién es que se va a decidir. ¿Con quién? ¿Con la santrita? Sí. ¿En serio eso? En serio. Es que el día llevé un poco más con ella. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Esquerilla. 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 Está enamoradísima, dice. ¿Y usted de ella? También. ¿Y sueña con ella? Claro. O sí. O sí. Eso. ¿Está bien? ¿Te has convencido? Sí, mire que te sueña con ella. Te has convencido. ¿Anda pensando en ella? Sí. Sí. Que voy al trabajo y pienso ante ella. Cuando le voy al agua y pienso ante ella. Cuando vas a bañar también piensas con ella? ¿También? Sí. Ah, pues está enamorado, neto. Claro. No, es que se voló a dos. Es que lo tiene cruzado. ¿Está cruzado? Sí, cruzado. Ajá, no hombre. Dice que va a tener agua, piensa en ella. ¿Cuándo va a comer piensa en ella? Soñó. Ella que el día soñó que iba a casarme. Ah, sí soñó, dice. Claro. Y no soñó que estaba de corbata ya, pues. Sí. ¿Estabas en la iglesia ya? Claribri. Ajá. ¿O sí? ¿Pero qué iglesia la vas a llevar? Sí. Mirame. ¿Qué iglesia la vas a llevar, neto? Ah, iglesia. ¿Qué vayas en ella? ¿Católica o evangélica? Ah, evangélica. A ver si será católica. Pregúntale que nos diga en un comentario si es católica o evangélica. Ajá. ¿Cómo es la disputa? ¿Católica o evangélica? Evangélica. ¿Y vos no sabes quién es? No, no sé. La Sandrita dice. De ahí de San Juan. Vecina tuya. ¿Qué será? No sé. De ahí de San Juan. Es la novia que deje de Sandra. Ah, la Segra. Ah, la que hace pasteles. La que hace pasteles. La que hace pasteles. La Segra tiene, va. Es que siempre se termina de derecho, va. La hija de la Ana. Sí, la Segra. La hija de la Ana. Ahora es la Segra. Un saludo, pues, a la Segra. Saludito a la Segra, diga. ¿Cómo se llama la Segra? ¿Cómo se llama la Segra? ¿Cómo se llama la Segra? Sí. Ah, pues, no. Sí, tiene como nueve novia, pojo. Sí, pues, no. Sí, esto no es así. Es nomás así que es tan fácil. Sí, pues, tiene que ir. Sí, dice. Yo de una. Yo de que al final un sorteo vamos a hacer. Sí. Vamos a ver, quizás. Vamos a echarle un cumbo a ver. Sí. Tiramos los números a ver a quién le toca a este aval. Esta creación. Qué gusto que nos acompaña Kelvin con la cámara, nos acompaña Neto, Cristóbal y Juan Santos. Sí. Vamos a poner Nia Carmen a compartir algo con ella. Sí. A dejar ver un poquito cómo está la casa. Ya está terminada. Creo que el día de mañana vamos a subir el video. Sí. Antes de subir el video donde vamos a arreglar lo de la comidita, les voy a compartir el primer video que se grabó con Nia Carmen cuando conocimos donde, yo conocí donde ella vive. Sí. Porque allí vi unos comentarios la vez pasada que decían que lo compartieran. Bueno, vamos a volver a compartir ese video. Sí. Lo vamos a compartir el otro grande. Ya van a ver ustedes que la casita está prácticamente ya terminada. Terminada, sí. Y este, decidimos invitarlos a ustedes porque ustedes trabajaron duro, vea. a la par mía ahí tratando de ayudar a Nia Carmen con la casa. Solo nos faltó Jonathan. Sí, no pudo venir. Porque él está, como ya empezaron a hacer las mil, pues él tiene su sandillera y está trabajando hoy. Ajá. Pero, este, igual nosotros vamos a ir a compartir porque ya es tiempo. Yo creo que ya mucho tiempo nos pasamos de, de dejar ver como quedó ya completa la casita, va. Sí. ¿Estamos, Kelvin? Estamos. Tranquilo, entonces ahí dejamos el video. Damos un poquito ahí algo mojado porque ha amanecido lloviendo hoy, va. Sí. Y en la moto es complicado. Es complicado. O sea, es como en carro que uno la engaña. Moja las chanchitas uno. Sí, pero. Andamos todos los dos, pero andamos contentos aquí, va. Sí. Sí. Ni los retenes ni nada, no te tienen nada. Ahí vamos. Con la ayuda de Dios todo sale bien. Y tú vas a conocer a Nia Carmen. Ahí vamos a conocerla. Él ya la ha visto en video, pero la quiero conocer en persona. Sí. Vamos. Vamos. Listo, pues. Nos den un comentario, por favor. Comentario online ahí. Saludenme aquí a los jóvenes que con toda la ley del mundo van aquí conmigo. Ahí que vamos nosotros. Saluditos a toda la gente que nos viene por ahí. Y bendiciones para todos ahí. Como en motocicleta va que es complicado andar. Pero tengo la ventaja de que Cristobal lleva el de él, usted lleva el suyo. Y así, Galán, nos vamos moviendo. Sí, Iván, los motifs. Ajá. Este... El carro no lo tenemos listo todavía. Pero primero Dios que luego. ¿Estamos? Sí.